Ángela Aguilar responde a las críticas con canción de Gianni Rivera. La princesa del regional mexicano ha estado en el ojo del huracán desde que confirmó su noviazgo con Cristian Nodal y recurrió a las redes sociales para lanzar un dardo contra sus detractores. Ángela Aguilar Álvarez Alcalá, más conocida como Ángela Aguilar, se convirtió en blanco de críticas desde que fue señalada como la tercera en discordia entre Cristian Nodal y Casu y respondió con una popular canción de la mismísima Gianni Rivera, Yo los miro de acá arriba. Ángela Aguilar y Cristian Nodal han estado en todos los titulares desde que retomaron una historia de amor que dejaron inconclusa en el pasado. Y la intérprete de regional mexicano decidió responderle a sus haters con la letra de la canción titulada Ovarios de Gianni Rivera. Ángela Aguilar publicó una fotografía en las redes sociales de su perro Puck llamado Gordo en la que aparece acompañada de su hermano. La hija de Pepe Aguilar musicalizó la fotografía con la canción de la fallecida diva de la banda y sus fans opinan que la letra es la contestación perfecta a la ola de críticas que ha recibido. Todos publican mi nombre. Muchos con malas noticias. Ya no hayan cómo quemarme. Mientras me muero de risa. Síganme dando más fama. Yo los miro de acá arriba. Ángela Aguilar también presumió su nuevo corte de cabello y los internautas la compararon con la famosa tiktoker conocida como la Venenito. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.